he 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 gente que tal como van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de Jancha al canal de Jancha play gente jajajaja ese pitito es como muy de como muy de ultratum teatral que se yo no importa bueno estamos en una carrera que se llama backflips y esto es una carrera sin colisión y son a dos vueltas me pasé me pasé me pasé me pasé me pasé me pasé son a dos vueltas ojo porque tiene otras va a caer mal uy por suerte cae por este lado vale 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 a ver eso a cuantos puntos de control son son 25 puntos de control por cada vuelta y son dos vueltas y nos hemos puesto de que vamos 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 detrás de alguien eso sí eso sí ya sé de uno o dos creo que de uno o dos ahí está hay uno que se ha quedado por ahí porque tomó esto mal y yo la voy a tomar bien y ahí voy es que a ver puede ser que me pase aquí ya primero vale me he puesto primero somos ocho y ahora voy primero cosa que me gusta mucho me dolió me dolió me dolió me dolió haberme quedado tan mal en ese en esta rampa porque lo que me dan mal puede ser que mala suerte esto que será que esto se repite no entiendo no 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 esto no se repite ojo 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 vale de qué voy de qué voy 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 cuarto no me gusta no me gusta no me gusta tenemos que ir por No, la recagué La he cagado completamente No sé cómo va a terminar esto El tema es que creo que va a terminar muy mal para mí Vale, acá empezamos la segunda vuelta Y todavía sigo cagándola No queda de otra Voy cuarto Voy cuarto y ¿dónde están todos? O sea, ¿es esos quiénes son? No puede ser que esta gente no se lo haya pasado ¿Sabes qué? Mira Otra vez Ahora me voy a ir otra vez de largo Mira dónde voy a caer Son como trampas O sea, tenemos dos rampas Pero hay una rampa que obviamente nos va a llevar Más rectos hacia el punto Y la otra rampa Como la tomamos muy fuerte Nos va a llevar directo hacia el hueco Voy quinto ahora Por ponerme a ver lo que no debía ver Voy quinto y esto termina Va a terminar muy mal, gente ¿Cuántos? No importa cuántos puntos de control que dan Lo que importa es que la gente nos está pasando Y se nos están yendo Y ahora vamos sextos Y nosotros no queremos terminar sextos Ni queremos terminar quintos Queremos terminar por lo menos terceros Creo que la meta está acá Me parece No No, está después de uno que es así Pero no es este Mira, me puse tercero Me puse tercero Maldita sea Y yo que derrame Me puse tercero Pero no El primero y el segundo Se me fueron por un montón Ya deben de estar por terminar Estos locos Siento que ahí viene alguien detrás mío Y ahora este Bueno, este por lo menos lo tomé un poco mejor Lo tomé bien, mejor dicho Y acá Bueno, ya terminó el primero El segundo creo que también Sí, ahí terminó también el segundo Y yo parece que voy por el tercer puesto No es el que me gusta más Pero es lo que hay chicos Así que bueno No, no, no Saca la meta Después de que pasemos este Este coso Este rapa Ojo Sí, nada chicos Si les ha gustado la carrerita Like, suscríbanse Nos vemos en un próximo videito Chao, chao